Y muestra la cara, la sucia jugada, sin creerme nada, solo de pasada. Voy a escapar de este lugar, no quiero verte nunca más, o me voy yo o tú te vas, aquí no hay sitio para dos. La misma historia siempre igual, escupiendo tu malestar, nadie eligió venir y estar, hay que joderse y aguantar. Me hago viejo en el lugar, donde juegas como ayer, otro día menos que nos queda para comprender. ¿Qué significa vivir? ¿Qué sentido das a estar aquí y pasar el trance como si nunca fuese a morir? He dejado de existir, me castigo y recordar, los momentos que partí, sin sentido a ese lugar. Donde quieto descubrí, la mentira de un hogar, inocente e infantil, como mierda sin parar. Olvídate ya de mí, no te cansas de abusar, hoy cobras en soledad y miseria a disfrazar. Tuya es toda la verga, pasea de aquí para allá, otro cante y olvidar, la jodieta singular. No encuentro conformidad, pero vuelo en libertad, mi palabras de verdad, implosionan, quedan más. Me voy de aquí, no quiero más, estoy cansado de aguantar. Escucha bien mis palabras, con el empacho que me das. Estoy de pie, te arrastrarás, regresa todo cuanto das. Mi karma bien, adiós y tal, toca perder para ganar. Me desquité, lo pasé mal y me veré hasta saciar. Tengo el porqué, yo soy el plan, te quiero bien, pero no más. Regreso a mil y cuenta atrás, a punto está de reventar. Lo estallaré, pendejozar y destruir sin vacilar. Lo estallaré, pendejozar y destruir sin vacilar. Gracias.